¿Cuántas personas me han dicho que no se querían todo aquello? Que sabían que aquello era un montaje, pero claro, tampoco lo podían decir. Gracias al estado de alarma, hemos beneficiado a todas y cada una de las comunidades autónomas. Pero que sepan que una de las reglas que hemos de seguir, en general, en todas las disciplinas, es lo que ellos te digan directamente a lo contrario y vas a acertar. Y una forma de ayudar es permanecer dentro del sistema y darnos información a los que estamos en primera fila. Fíjate, queridos amigos, Fernando nos dice que nos tenemos que revelar, que sabes que yo lo digo muchas veces. Pero claro, Fernando, eso tiene un coste muy importante. Fíjate, tú porque ya tienes una edad, tienes otras posibilidades de hacer otras cosas, pero claro, una persona joven, con 30 años, que sea su vida, como les pasa a muchos periodistas, que temen contar la verdad, aunque la sepan, es que pierden su trabajo. Y tienen que dar de comer a su familia, tienen que pagar una hipoteca. Muy bien tirado. Es que te juegas la vida, Fernando. Muy bien tirado eso. Pues para eso tengo una propuesta. Mirad, en una guerra, si tú consigues que esté de tu lado, hablemos de la época de la Segunda Guerra Mundial, si la telefonista del Führer es uno de los tuyos, es mucho mejor que no hable, que siga ahí y que esté de tu lado. Es decir, hay una forma de ayudarnos. No todos nos tenemos que autoinmolar. Y una forma de ayudar es permanecer dentro del sistema y darnos información a los que estamos en primera fila. Porque hay gente que me dice, bueno, ¿tú qué sabes de esto y de lo otro? Vamos a ver. Después de cuatro años, la agencia EFE ya quisiera tener la red, que tú lo tendrás también en otras cosas. Pero gente que me ha cogido cariño porque dice que gracias a que vi un vídeo mío de no sé qué, pues ahora son médicos, enfermeras, están ingenieros, policías, militares, guardias civiles. Tengo muchísimos. O sea, cuando paso por un grupo de policías, sería raro que no me paren y me saluden. Porque ya les defendía mucho antes. Entonces, ¿y por qué han sido colectivos muy machacados con esto, con los que he tenido muchas...? Sí, porque al final hay los que les daban las órdenes que tenían que cumplir sabiendo que no eran correctas, pero obviamente estaban obligados a cumplir. Sí, pero tú sabes, coronel, que hay muchas maneras. Y ahora pongo el ejemplo. ¿Han podido con los botellones? ¿Por qué no han podido con los botellones de los jóvenes? Si todos los jueves, porque los jueves son los nuevos viernes, ya sabemos. Todos los jueves están todos los supermercados llenos de chicos jóvenes con bolsas, donde hay alcohol. O sea, nada más fácil que poner un policía afuera y decir, usted, ¿a qué lleva ahí? O sea, todo el mundo sabe dónde van. ¿Qué hacen los jóvenes? Insumisión absoluta. Hay 300 botellones, yo que sé, en una ciudad pequeña como Santander, hay 300. Cuando los pillan aquí se cambian, se cambian, se cambian. No los han parado. Teóricamente están prohibidos. No han podido. ¿Sabes por qué no han podido? Porque han hecho insumisión absoluta. Si todos, o sea, si en vez de entrar una persona sin el bozal, entran 300, el guardia de seguridad y el encargo dice, mira, quita ese, quita el cartel. Si nadie lo obedece, es imposible absolutamente controlar. Entonces, yo lo que invito a la gente es, bueno, decíamos, a que nos ayuden desde dentro, no hace falta que pierda usted su trabajo. Simplemente, lo que vea, le hace una foto, se la manda a Mirones, se la manda a Jiménez, se la manda, y dice, mire usted lo que está. Yo, me tienen que torturar. Yo no voy a decir los nombres nunca, pero es que además, muchas cosas que me mandan, ni siquiera yo sé el nombre. Bueno, entonces, ¿te estás creyendo lo que te mandan? No, porque yo lo contrasto. Y sobre todo porque me lo mandan varios. Si me lo manda un médico de Oviedo, otro de Acoruña, otro de... Y coincide, y encima me manda la foto, y yo, y además voy a un hospital de otro médico amigo, o yo pregunto a otro. ¿Os han mandado esto, esta circular interna? Sí, yo ya lo he certificado. Bueno, esa persona acaba de hacer un servicio increíble. O sea, la telefonista del FIRE, si la telefonista, o al revés, pongámoslo en el otro bando, si una telefonista, cambiamos ahora resistencia por partisanos, avisa de que van a atacar por determinado lugar, esa información es mucho más valiosa quizá que el que está con la bayoneta en primera fila. Mira, yo te puedo decir, Fernando, que conozco personalmente personas que han dicho exactamente lo mismo que tú. Estamos hablando de científicos, de médicos, de biólogos, de virólogos, de inmunólogos, algunos jefes de servicio médico de importantes hospitales, incluso una mujer que fue viceconsejera de sanidad de una importante comunidad autónoma de España. Pero claro, ellos una vez más estaban en puestos importantes y no quieren contar públicamente lo que tú estás contando. Pero coincido plenamente contigo, que es que además, cuántas personas me han dicho exactamente lo que tú acabas de decir, Fernando. De que no se querían todo aquello, de que sabían que aquello era un montaje, pero claro, tampoco lo podían decir. El problema es que cuando tú muchas veces también te sentirás solo, porque aunque recibas mucha información, dirás, claro, si solamente lo dice Fernando López Mirones, o lo dice Pedro Baños, o lo dice Iker Jiménez, a lo mejor no nos van a creer como si hubiera de manera mayoritaria esto se saliera a la pública, ¿no? Pero ahí, coronel, está el prestigio. Es decir, si tú durante cuatro años has dado en la diana 70 veces y meteduras de pata han sido una o ninguna, te has ganado a la gente que te ha escuchado, porque hay mucha gente que escucha cosas y dice, venga, venga ya, y luego ocurren. Dicen, joder, se lo dijo el tonto del oído. Ya la segunda vez ya lo va a escuchar mejor. Pero créanme que tenemos datos y la manera de ayudar es infinita. Hablabas de los policías y los guardias civiles, que los adoro un saludo desde ahí. Por supuesto, siempre. Aquí, en este canal, siempre defensa absoluta a la policía de la Guardia Civil. Y claro, que también conozco a muchos, y también conozco a mucha gente en muchos lados, ¿no? Por eso tengo mucha información que no puedes decirlo, decir, no, que ya me lo ha dicho el del servicio de inteligencia. No, pero también, o sea, tengo, tengo. Hay muchas formas de mirar para otro lado. Tú sabes que en una vigilancia se puede ser muy celoso o menos celoso. Entonces, tú puedes ser, ¿usted dónde va sin mascarilla? O puedes mirar para allá. Mira, ¿de acuerdo? Es una anécdota muy chula en plena, en plena plan, ¿plandemia? Hice un viaje en avión de Barcelona a Vigo con Heiko Schoenig. Heiko Schoenig es un médico militar alemán, de los principales negacionistas del mundo, que nos hemos hecho amigos, un tipo grande, sano, el típico alemán que te lo imaginas. Por supuesto disidente, de hecho se ha tenido que ir a vivir a Suecia. Alemán, ¿eh? Médico militar. Bueno, pues entramos en el avión y todavía en la época de tal, entonces yo sí que llevaba a veces la, digo, joder, que pereza y tal. Y él dijo, no, no, yo no me la pongo. Y entonces, no solo nos lo pongo, pues yo tampoco, venga. Y entonces entramos, nosotros súper grandes, y había un equipo de balonmano, de chicos jóvenes, todos los niños con la mascarilla. Entonces pasaban las azafatas y entonces Heiko entró así y dijo, no, soy médico, no. Y ya la azafata dijo, bueno, vale, voy a hacer que no lo veo. Pero es que en un momento dado Heiko, cuando ya la había quitado, se levantó y le dijo al equipo de los chavales, le dijo, os podéis quitar, se lo dijo en inglés, pero no habla español, le dijo, os podéis quitar la mascarilla, soy médico, no sirve para nada. Y se la quitaron todos los chavales. Entonces, siguieron pasando, siguió pasando la tripulación y miraba para el otro lado. Cuando se hace en masa, ya. O sea, si todo un avión se quita la mascarilla, es imposible pararlo. Mira, yo he visto espectáculos esperpénticos en los trenes, pero de personas mayores, muy mayores. Y mire, es que no puedo respirar, es que me ahogo. Pues le bajo en la próxima estación, paramos el tren. Yo he visto espectáculos absolutamente bochornosos, de verdad. Y al final sabíamos que no servía para nada. Pero que sepan que una de las reglas que hemos de seguir, en general, en todas las disciplinas, es de lo que ellos nos quieran imponer, lo contrario. Porque mucha gente me pregunta, vale, Fernando, pero no me da la vida para saber de todo, ni para... No, no puedo estar pendiente de todo. Y yo, vale, pues hay una regla básica. Lo que ellos te digan, directamente haz lo contrario, y vas a acertar. Eléctrico, diésel. Que no salgas, algo más que nunca. Que no, más carne que nunca. Colesterol, no. Es que es mentira. Todo lo que están diciendo tiene una segunda intención. Entonces, haz lo contrario y acertarás, en general. Y desde luego, cuando vengan nuevas restricciones inventadas, es importante, por favor, resistan un poco. En el caso de aquellas cosas, en cualquier momento podías hacerlo. O sea, tampoco era necesario haber ido corriendo el primer día. Esperen un poco. Porque en ese lapso de tiempo, probablemente lo resolvamos. Si somos muchos, no se atreven. Porque lo que más temen, y su talón de Aquiles, y lo único que puede con ellos, es la opinión pública. Ni siquiera los emperadores romanos se atrevían a ir contra la opinión pública. No hay poder en el mundo que pueda con todo, con toda la gente a la vez. Por eso ese empeño en engañarnos, y no para qué nos iban a engañar. Hay mucha gente que es negativa y dice, bueno, pero si tienen todo el dinero y todo el poder, pues yo me rindo. ¿Por qué? No. Si fuera así, no te engañarían. Dirían, a ver, señores, dictadura, a la mierda a todo el mundo. No. ¿Por qué inventan relatos? Porque necesitan que al menos la mitad de la población sea colaboracionista. ¿Quién es colaboracionista? Uno, el que le va bien, el que le va bien económicamente, trabaja en el banco tal, en el banco cual, dice, uy, si no me viene bien lo que tú decías, no me viene bien salirme del... Sí, a mí yo creo que el del sombrero tiene razón, pero es que no me viene bien. Jóvenes que están en una etapa expansiva, están empezando sus carreras, y dice, bueno, ahora no puedo yo hacer esto. Pero, oiga, tranquilo, que llegará tu momento y podrás ayudar. Tengo gente en todas partes y les digo, no, no te autoinmoles, sigue ahí. Sigue ahí, pero infórmame, trabaja a mínimos, y cuando veas el momento de dar el paso, ayúdanos. No hace falta que te vayas. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y, por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.